Las áreas protegidas en Petén son ricas en flora y fauna. Tienen múltiples ecosistemas y bosques diversos en una sola región. En el área sur de Petén se busca resguardar, proteger y regenerar los bosques en el área. A 5 kilómetros del casco urbano del municipio de Poctún se encuentra el Parque Regional Municipal, la Enea. Es un área que conserva rasgos de biodiversidad propios de la región, la cual se maneja sosteniblemente mediante actividades de ecoturismo productivas y de educación ambiental, con reconocimiento local, nacional e internacional. Los cuatro elementos naturales de conservación son El Bosque Natural de Pino, el Bosque Latifoliado, Arroyo Ispasaz y Planta La Enea. El Parque La Enea tiene como objetivo principal mantener la biodiversidad del lugar, recuperar las poblaciones naturales, así como la reforestación de pino. En Dolores Petén existen tres parques regionales municipales. Estos parques tienen como objetivo mantener una muestra representativa del bosque características del lugar, así como mantener el material genético y evitar la pérdida de especies vegetales de alto valor comercial, dando lugar a actividades recreativas y de aprendizaje para la comunidad. El Parque Regional Municipal Istuz, además de contar con cientos de especies de árboles, cuenta con un nacimiento de agua que abastece a casi la mitad de la población en el área de Dolores. Asimismo, el Parque El Vivero cuenta con una gran cantidad de especies de plantas medicinales y su objetivo es conservarlas y protegerlas. El Parque Sakulja, en la comunidad de Sakul Arriba, cuenta con una especie de pino tecunumani. Esta especie se encuentra únicamente en esa región de bosque en Petén. Estos parques juegan un papel importante para todos nosotros. Su conservación, manejo y protección es importante, ya que son muchas las amenazas. Los parques regionales municipales aportan, protegen y promueven especies amenazadas y embellecen los paisajes únicos en el área sur de Petén. La protección de estas áreas está en nosotros y así mantenerlos para nuestras futuras generaciones. La protección de estas áreas está en nosotros.